Bienvenidos sean todos una vez más en esta charla semanales donde hablamos de diferentes temas, diferentes películas que yo me he visto y ya saben, durante todo este programa vamos a estar haciendo unos abstractos para el YouTube que ya somos, ya somos 600 personas por lo menos así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos en serio, de verdad, de corazón por haber llegado a esa meta y vamos a romper otras metas más, los 610, los 650, los 700 y así ya saben que el plan de este canal es llegar al trillón y ser el primer y único canal que todo el mundo del universo está suscrito acá y toda la cosa, ya saben, ese es el plan secreto maligno que tenemos acá Bien, vamos a empezar hablando de los premios de la academia en este caso los Emmys y los Golden, o sea, unos de crítica y otros, digamos, de colegas para las series de televisión en general que Hollywood ha estado dando durante estos últimos 40, 20 años, ¿verdad? y ayer salió que los Emmys, que los Golden, los Golden Glows que fue un escenario muy patético, la verdad un comediante que no solamente no daba risa sino hizo enajar a muchos de los que estaban ahí presentes decir también, decir también otra cosita que hoy en día los... está tan sensible los hollywoodenses en muchos aspectos, por muchas cosas que le hacen un chiste y en vez de que sea hacer una risa falsa, ¿no? para que me inicia el lugar y acordarse que todo eso está viviéndose en vivo empezaron a insultar, se empezaron a mirar feo se empezaron a sacar las agarras ahí entre ellos, ya como que la magia misma de que los mismos actores polulen ahí, que quieran ser súper reconocidos y más famosos, ¿no? ya como que esa cosita, o que sea esa cosita falsa esos espejitos de oro que hacían que Hollywood resplandiciese también están desapareciendo están brindando una imagen demasiado patética no solamente yo voy a estar acá diciendo el culpable es el... ¿cómo se dice? el cómico ese que no lo conoce nadie sino también las personas que supuestamente trabajan en el medio de entretenimiento que ya ni siquiera quieren entretener nada por el estilo caras... controversias dijeron que una chica no saludó a Selena Gomez porque salió con su ex, que qué sé yo, qué sé cuánto y es decir, entiendo el tema de las polémicas que siempre estuvieron los premios de oro, los premios Oscar siempre estuvieron, lo repito siempre estuvieron siempre había... pero era como el segmento de las polémicas, ¿no? tal actor nos saludó a tal actor wow, el otro dijo un mal comentario de un director wow, habían dos que se estaban peleando acá y allá wow, pero era como decir bueno, es parte del espectáculo aparecen estos problemas y es divertido, sabroso escucharlo no, chismearlo, ¿verdad? pero ahora al parecer es todo lo que tiene para ofrecer estos premios a la Academia la controversia antes no solamente era el tema de las controversias era el tema de los peinados, las ropas la discusión de ver qué serie era mejor, cuál era peor qué película podía llevarse tantos premios algo por el estilo pero esas charlas más... más agradables, más aminas que entendemos que al fin y al cabo son premios de ricos para ricos que se las llevan ellos y ellos se vuelven más ricos ok, está bien, pero aparte de ser esa crítica obvia era parte del espectáculo y bonito ver, sentarse, mirarlo y decir wow, qué impresión realmente me llevo conviendo a todo esto era hermoso salió que los Golden Globes la semana pasada hizo 9 millones de espectadores una de las cosas que la chacan es porque justo salieron después de un partido de fútbol americano, ¿no? del fútbol americano habían dos que estaban peleándose por ahí y por allá y agarraron parte del residuo de esa gente que anda a saber si se quedan dormidos o si se dejaron la tela prendida o si simplemente se quedaban mirar qué tal son los Golden y terminaron haciendo esa cantidad de gente que para bien o para mal es rating pero es rating, es rating en punto final pero el tema es que después no hubo ninguna charla respecto de los Golden cuando terminaron los Golden lo raro no es que haya habido gente que lo vio y todas esas cosas y los comentarios literalmente cuando terminaron los Golden no hubo ninguna repercusión en absoluto alguien sin tener que entrar a Google para buscarlo ¿saben quién ganó el Golden Globo? el Golden Globo ¿cómo se llama? el máximo premio ahí al mejor no sé qué cuál es la estatuilla más valiosa ¿no? globo de diamante no sé, no sé ¿alguien sabe quién es el máximo ganador de esa estrella? ¿a alguien le importa cuál es el más grande ganador de esa estatuilla de esa estrella de esa de esa denominación tan tan majestuosa sin tener que buscar en Google es que es impresionante y después salió esto los Emmys los Emmys que tenemos de interesante que comentar acá que Pedro Pascal ganó un premio y hizo un chiste hacia otra persona con respecto a su brazo que una chica estándar en la Fonda Roja vino un muchacho un actor y la besó ¿alguien sabe quién ganó el Emmy del siglo? no sé cómo se llama el Emmy máximo ¿no? a mejor serie de televisión del año pasado lo digo en serio porque alguien me puede decir esto yo tendría que saberlo como crítico y decir o sea buscarlo y fingir que me viene no, no y pasó lo mismo que pasó con los Golden tuvo este tuvo cuatro millones de espectadores apenas la mitad un poquito menos de la mitad que tuvieron la semana pasada con ayuda y ahora absolutamente nadie la quiere ver muchos decían que también había partido pero en esta vez el partido de fútbol no era algo a favor de los premios no eran competencia con los premios entonces la gente quería preferir ver el partido de fútbol antes que en la entrega de premios y eso está mal porque antes una entrega de premios de esta calaña de esta categoría de este estatus era igual de interesante que ver un partido de fútbol para los que son cinéfilos que no le importa los partidos de fútbol y quieren chismear acá pero ahora ni eso ¿verdad? y apenas cuatro millones de personas y después del año que viene se vuelvan a hacer menos se van a hacer menos se van a hacer menos y ya no saben cómo llamar la atención ni en cines ni en la televisión porque cada vez la cuestión es que cada vez se habla menos de ellos ya no hay un segmento especial de decir bueno esto lo dedicamos a los Holden esto lo dedicamos a los semis en los noticieros no hay un segmento de críticos es más Kristoff un crítico que sigo mucho no sé si se convidó de los semis o de los Holden haciendo algún resumen no tiene por qué porque creo que nuestro mayor tesoro son los Oscars ¿no? pero digo antes sí había que hacer un pequeño resumen para esto para aquello para lo otro algún canal independiente menos menos conocido o algo por el estilo pero ni eso no hay nadie que resuma no hay nadie que le importe no hay nadie que le diga porque ya dejaron de ser importantes y este creo que es este y saben qué me está dando un déjà vu enorme porque creo que este es el tercer año consecutivo que estoy diciendo exactamente lo mismo que ya no importan a ver yo como crítico de cine como este canal de cine tendría que agarrar y decir algo un poquito más sensato y llevarlo a favor ¿no? de Hollywood para que ustedes que les interesan las críticas y todo eso vean me escuchen y digan bueno de acuerdo está bien y sigan pendientes pero creo que el tan poco interés que hay del público en general de nosotros incluyo los críticos profesionales que también son público incluyo incluyo a todos a todos como público no tenemos un pensamiento de abeja pensamiento con mena para agarrar y decir esta película y esta serie hay que verlas todos ya el hype está muerto se han encargado todas estas gentusas de Hollywood en matar esa fricción que cubría Hollywood esa máquina de ilusiones está descompuesta y rota ¿cuál sería la solución para arreglarla? yo soy extremista y diría sacar todos los pensamientos políticos de ahí contar buenas historias ya que los que escriben para Hollywood supuestamente son súper mega profesionales y sacar cosas buenas pero hoy en día no están funcionando no están dando resultados y es una verdadera lástima lo digo de verdad la neta ya no dan ganas de ver estas premiaciones ya no dan ganas de ir al cine para pasar el tiempo ya no dan ganas de ir con una chavita chamullarla y decir vamos a ver una película por acá y por allá ahora sí le bajamos la defensa para ya saben besuquearle y toda la cosa y para eso no es realmente una lástima lo de en serio princesos y princesas que me están escuchando ya 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 decir que mi fandom de dos personas lo voy a llamar princesos y princesas ay que les parece chiste chiste y eso es lo que me pone a mí en lástima yo podría acá agarrar y decirme burlarme de Hollywood Coke y decirles jajaja estos ratings se los merecen a ustedes por ser tan pedantes tan egocéntricos con tan poco carisma tan arbitrariamente políticos y tan alineadores ustedes quieren quieren ser la voz de la minoría pues que la minoría los vean y la minoría son poca gente que por más que se pongan unidos y compren todos los que ustedes hacen pues siguen siendo poca gente o sea poca plata y cae y cae y cae y cae pero cae mucho cae mucho no dependían solamente de ser buenos actores antes dependían también de la aprobación del público para triunfar ahora el público ya ni se molesta ni en verlos ya ni se molesta en comentar lo que ustedes hacen es una lástima personalmente ya digo que si para mi para mi para el crítico de hollywood no porque hablo de alguna película de alguna cosa puedo tener menos visualizaciones pero esta gente esto es lo que quería nunca tomaron en cuenta se creyeron tan 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 imprescindibles creyendo que las personas iban a apoyar sí o sí por ser estrellas de hollywood se creyeron que tenían poder real sobre la gente sobre las personas que nadie las iba a cuestionar y que las personas iban a decir hey ¿sabes qué? paso rotundamente de ver el hollywood moderno hay jóvenes que se ponen que me comentan algunos películas viejas que yo he visto como por ejemplo la naranja mecánica el resplandor bueno alguna que otra que he comentado acá en el canal me agarran me discuten ahí las películas modernas de 2023 a 1022 o 1020 casi ninguno yo tengo por ejemplo la naranja mecánica creo que tengo 2000 o 3000 visitas creo creo no me acuerdo ahora me fijo que tengo 500 pero digo cierta repercusión ciertos likes más apoyados más apoyados eso es lo que marca el interés del público de la gente y eso es lo que están perdiendo vez tras vez tras vez tras vez ya yo diría que demasiado tarde para Hollywood a menos que agarren a todos los gays lesbianas negros blancos dark queens cristianos ateos y todas esas cosas que lo pusieron ahí solamente por un cupo agarrarlos a todos y despedirlos directamente por lo inútiles que son al menos que hagan ese efecto tan radical con esta gente van a seguir cayendo y van a ser cayendo pero bueno nosotros acá desde hace años y años y años que le decimos hey Hollywood que por ahí no es que por ahí no es y ellos no te preocupes vos quien sos para decir vos quien sos público en general para decirnos a nosotros los genios de Hollywood los artistas los actores que somos acá la cereza del pastel más grande y delicioso del mundo vos que que te crees que nosotros te vamos a hacer caso no dejate de joder chau y se fue y tomaron este camino y es lo que bueno chicos ya empezamos empezamos bien este podcast ya se saben a los de youtube un like se agradece lo mejor también y y y y es todo chau ¡Gracias!